Mucha atención para los conductores en Medellín, porque desde hoy comienzan unos cambios viales por las obras de parques del río, cierres y cambios de sentido que podrían traumatizar la movilidad en esta ciudad. Andrés Noreña nos tiene a esta hora de la mañana mucha más información. Andrés. Juan Diego, televidentes, y de hecho ya a esta hora empieza a generar algo de traumatismo. Vamos a mostrar lo que es el empalme de la avenida regional, que hay que decirlo desde las 4 de la mañana ya presenta cierre en el costado, en la calzada occidental. Adicionalmente, por este cierre se abren dos carriles del soterrado, etapa 1B de Parques del Río. Y se da este cambio vial que puede generar muchísimo traumatismo. Estamos hablando de la carrera Carabobo, que antes estaba en sentido norte-sur y que ahora va en sentido contrario. Esto para ayudar a las personas que vienen de sectores como El Poblado o de otros municipios como Envigado y que se dirigen sobre todo hacia el centro de la ciudad. Este cambio de dirección opera desde aquí, desde la avenida Las Vegas o el empalme de la regional hasta la calle San Juan, donde queda exactamente el centro administrativo La Alpujarra. Así que para todos los conductores, mucha atención con estos cambios viales, sobre todo también con la instalación de este nuevo semáforo que puede volver más lenta la movilidad en este sector de Medellín.